Francia anuncia la liberación de los tres cooperantes que fueron secuestrados en Yemen el pasado 28 de mayo. Los rehenes estaban en manos de un grupo afín al-Qaeda que pedía un rescate de 12 millones de dólares. Así las cosas en Sanaa continúan las manifestaciones contra el presidente Abdalá Saleh que se niega a dimitir.